La verdad que bien, contento, está en marcha, ya estamos terminando toda la admisión. Mañana tenemos las curas de campeones que el año pasado, recordemos, no se pudo hacer por la pandemia y el viernes son las ventas, el acto y siguen ventas a la tarde y la verdad que esto, volver un poquito al ámbito de lo que era lo anterior, aunque tengamos mil personas de aforo, te empieza a poner contento que ya se empieza a liberar un poco la situación y ver principalmente todas las empresas, las marcas, todas las maquinarias que están allá afuera en los sectores que ya quieren estar, quieren acompañarte, la verdad que sabiendo que no viene público en general, sabiendo que no vienen las 10.000 personas que venían los sábados a dar una vuelta, a pasear, lo mismo te quieren acompañar, entonces la verdad que es un orgullo y bueno, esto te da la sensación la sensación de Jesús María sigue siendo, sigue estando y por mucho más, por mucho 75 años más. ¿En algún momento de estos días se va a abrir el público o no, digamos, no nos podíamos hacer? En realidad está la expo, es cerrada al público general, vos te tenés que inscribir en la página exposicionruraljesusmaria.com.ar, te tenés que registrar, acá no se cobra entrada, sino que tenés que estar registrado para poder entrar, simplemente por medidas, por las medidas sanitarias. No es que se cobra entrada, cualquiera que se registre y esté inscripto y pueda entrar, puede entrar tranquilamente a la expo. ¿Y permanece abierta hasta qué día? Permanece abierta hasta el día sábado, que son las ventas de ovinos, el sábado al mediodía, ya el viernes a la tarde, después del remate, se empiezan a retirar los reproductores y el sábado es simplemente la venta de ovinos. Recordemos que el fin de semana están las elecciones, entonces por eso nosotros hemos adelantado la exposición. Vamos a adelantar algo de lo que se va a decir este viernes en el acto inaugural. ¿A dónde vas a apuntar en un momento? Bueno, complejo, ¿no? No, un poco, hay dos líneas de trabajo. Una un poco contra la cierre de las exportaciones, que seguimos estando en desacuerdo con el gobierno nacional, retenciones también, tipos de cambios diferentes. En ese contexto no va a ser nada diferente de lo que venimos ya expresando. Y con el gobierno provincial, los saludos correspondientes al apoyo que logramos desde el gobierno directamente hacia el agro, como el apoyo a la ley que había de biocombustible antes de que se ejecute la nueva, como la apertura de exportaciones que fueron bien claritos y expresos, es decir, que estaba en una medida mal tomada, que nos perjudicaba a todos los ganaderos y a todo el norte de Córdoba, sin duda. Y bueno, un puntito en contra para el gobierno nacional, al gobierno provincial, que todavía no podemos trabar el asunto de intervenir para comer las pasturas por los incendios y todo eso. Nosotros queremos intervenir, comer para que haya menos volumen de pasto para que no pasen los incendios que vienen.